Hola textiles, ¿cómo les va? Siempre me escuchan hablar mucho de la misión personal, la misión empresarial. Bueno, les voy a mostrar la misión de Cortex, que la creamos entre todos los integrantes de la empresa. Voy a dar vuelta. Bueno, esta es nuestra misión personal. Es algo que lo hacemos con una idea de que sea... Es como nuestra constitución, como la constitución del país, digamos. Es nuestra Biblia. Sueño que Cortex pueda crear los mejores productos posibles, tanto para nosotros como para los demás. Que sea un negocio autónomo, reconocido y recomendado. Que pueda liberar toda nuestra creatividad emprendedora y que genere confianza en todos los que se relacionen con nosotros. Sueño que Cortex nos aporte los conocimientos para poder seguir evolucionando junto a la empresa. Sueño que Cortex pueda inspirar a nuevas personas a invertir en la nación con sus creaciones. Así que bueno, lo tenemos ahí colgado. Lo escribió Raymari, que ahí está, con su letra hermosa que la caracteriza. Y bueno, espero que les guste. Esa es nuestra misión. Muchas gracias.